El hombre del acordeón Vaya compadre Darío Sancó Rosa Sabrosa Es la segunda del hombre Yo le quiero agradecer Él llegó para quedarse No lo pueden detener Él llegó para quedarse No lo pueden detener En la segunda del hombre Yo puse mi inspiración Porque la alegra mi gente Cuando suena su acordeón Porque la alegra mi gente Cuando suena su acordeón Con las manos arriba Que se escuche una bulla El hombre del acordeón No hay cumbia como la suya Con las manos arriba Que se escuche una bulla El hombre del acordeón No hay cumbia como la suya No hay cumbia como la suya No hay cumbia como la suya Octavio Angostallas Rubén de Icaz Y el vino González Sabrosura Sabrosura En la segunda del hombre Yo le quiero agradecer Él llegó para quedarse No lo pueden detener Él llegó para quedarse No lo pueden detener En la segunda del hombre Yo puse mi inspiración Porque la alegra mi gente Cuando suena su acordeón Porque la alegra mi gente Cuando suena su acordeón Con las manos arriba Que se escuche una bulla El hombre del acordeón No hay cumbia como la suya Con las manos arriba Que se escuche una bulla El hombre del acordeón No hay cumbia como la suya No hay cumbia como la suya No hay cumbia como la suya El hombre del acordeón Así se va con su sabor El hombre del acordeón No hay cumbia como la suya 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 Gracias por ver el video.